Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a hablar sobre un tema muy importante para muchas personas como es la filosofía, pues para los que son amantes, para ellos tenemos a Elizabeth Lozano, ella es Despacio Lozano, pues ella nos va a hablar un poco sobre lo que es la filosofía de los estoicos como parte de los temas que se imparten dentro de los cursos de la filosofía. Pues ella nos va a hablar un poco sobre lo que es la filosofía de los estoicos. Buenos Días, comentenos un poco en qué consiste esto. Buenos Días. Bueno, a ver, este es un curso que nosotros ofrecemos con la intención, no de, como estamos acostumbrados, quizá los que vimos filosofía en el colegio o en la universidad, de repente nos quedamos con la idea que era algo muy teórico y a veces poco práctico. Entonces, este curso que se ofrece tiene el objetivo de dar herramientas para la vida cotidiana, para que nos sirva, ya sea en el trabajo, en nuestra casa, en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, uno de los temas que nosotros impartimos en ese curso es los estoicos, que es una filosofía que se ha puesto bien de moda últimamente y que, pues, hay algunas ideas que son las que más, digamos, se conocen, pero, pues, es mucho más profundo de lo que uno puede encontrar en redes sociales o en internet. Entonces, esta filosofía tiene varios puntos que se aplican a la propia autoformación. Entonces, la filosofía nosotros la vemos como una herramienta que nos permite autoformarnos, trabajar sobre nosotros mismos. Ahora, este tipo de, digamos, de filosofía, pues, ya es antiguo, ¿así es? Así es. En este caso, digamos, para, pues, las personas que están interesadas, me imagino que hay algún requisito que cumplir o cómo deben ser parte, digamos, de este curso. Nosotros decimos que el único requisito es que esté interesado en el curso y en conocerse a sí mismo, porque para nosotros la filosofía es búsqueda de conocimiento y ese conocimiento lo podemos encontrar como primer paso en nosotros mismos. Entonces, conocernos a nosotros mismos y transformar aquellos aspectos con los que no estamos del todo conformes o que quisiéramos pulir es también un área que abarca la filosofía. Entonces, no hay mayores requisitos, únicamente estar interesados en hacer ese trabajo, en preguntarnos si somos una persona, por ejemplo, curiosa, que quiere saber más sobre sí mismo, sobre la vida, sobre las demás personas, con el fin no de simplemente curiosear, sino profundizar en el conocimiento. Entonces, este curso es ideal. Y también otro de los beneficios es que en la clase conocemos a personas que pueden tener otro punto de vista y eso nos puede servir bien para ampliar el nuestro o simplemente para desarrollar el valioso hábito o virtud, más bien, de saber escuchar otros puntos de vista, respetarlos y que nos sirva más bien eso como para reflexionar sobre nuestros propios puntos de vista. Ahora, digamos, en este caso, me imagino que la mayoría de los participantes pueden ser personas adultas, pero en este caso, ¿qué tanto los jóvenes en la actualidad, pues ustedes han notado en estos cursos, que me imagino que este no es el primero, porque tanto se interesan respecto a este tema de la filosofía? Hay de todo. Si bien hay gente mayor, también hay gente joven. Nosotros hacemos un esfuerzo por explicar esto que te comentaba antes, que la filosofía no es algo aburrido ni teórico, sino que más bien es aplicable a la vida. Entonces, si reúne algunos de los requisitos de los que te mencionaba antes, no importa la edad que tenga, va a estar interesado en el curso. Ahora, en este caso, digamos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto va a durar? ¿A partir de qué hora? ¿Y cada cuánto se va a llevar a cada uno? El curso se da una vez a la semana, por las noches, de seis y media a ocho, y tiene una duración de seis meses, el nivel introductorio. Ahora, en este caso, digamos, ¿cuáles son esas temáticas que se abordan durante este curso? Bueno, hay varios temas, ¿no? Uno es la filosofía estoica, que nosotros lo enfocamos como para dar un primer paso, digamos. Si estoy conociendo de la filosofía estoica, una de las cosas que puede ser aplicable a la vida, que lo decía Epicteto, que es una de las figuras representativas de esta filosofía, es que tenemos que aprender a distinguir entre las cosas que dependen de nosotros y las que no. Suena fácil, pero llevarla a la práctica es lo más difícil. Entonces, el hecho de que nosotros empecemos a reflexionar sobre esto y tratar de trabajar únicamente con aquello que depende de nosotros, nos da cierta estabilidad emocional, porque muchas veces perdemos mucha energía y nos frustramos tratando de cambiar personas, situaciones, que no dependen de nosotros. Entonces, tenemos a alguien que se está amargando, que se está frustrando por algo en lo que no pueda trabajar. En cambio, trabajar sobre nosotros mismos, como dirían los estoicos, sí depende de nosotros. Convertirnos en una mejor persona, en una persona, por ejemplo, que tenga mayor estabilidad emocional, que sepa manejar mejor el estrés, que sepa manejar simplemente esas primeras horas de la mañana que salimos a encontrarnos con el tráfico, que no te estresen, que no te quiten vida. Ya eso sería uno de los aprendizajes de esta filosofía estoica. O sea, ¿qué hacen los demás conductores en el tráfico? No depende de mí. Si depende de mí, ¿cómo voy a responder ante todas las cosas que me encuentre en el trayecto al trabajo? Entonces, son algunos de los aspectos que nosotros tratamos de hacer que las personas reflexionen y que no se queden necesariamente solo con lo teórico. No es más importante qué dijo cada uno de los representantes del estoicismo, sino poder aplicarlo poco a poco en nuestra vida. Ahora, en el caso, digamos, de las personas que son amantes de la filosofía, ¿hay una gran diferencia o es igual entre saber un poco de la filosofía y también en cuanto al tema del estoicismo? Uno se va a encontrar con diferentes corrientes de pensamiento y es probable que tengamos más afinidad con unas que con otras. Entonces, el estoicismo ha entrado muy bien en la mentalidad occidental. Es probable que por eso sea tan famoso actualmente. Pero también nosotros incluimos filosofía oriental, que puede sonarnos un poco diferente, pues precisamente es otra cultura, es otra mentalidad. Pero hay conceptos, por ejemplo, de la filosofía oriental como el karma, que es algo muy sonado, una palabra que uno ya conoce, que muchas veces la relaciona con algo negativo, como lo malo que nos pasa en la vida. Y en realidad simplemente es algo que habla de causa y efecto. Todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto. Si nuestras acciones son correctas, el efecto será correcto también. Entonces, sirve como para empezar a analizar nuestras acciones, nuestras decisiones, y tener en cuenta siempre que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Entonces, actuar pensando en la acción, pero también en la consecuencia. Entonces, pueden haber corrientes de pensamiento que sean, que nos cueste un poco más entenderlas, pero cuando se está conversando con el grupo, cuando se entra en la reflexión, entonces ya uno lo puede aterrizar y comprender un aspecto más de esa filosofía. Ahora, digamos entonces que esto trae bastantes herramientas para llevar más o menos su vida cotidiana ante los diferentes problemas o las diferentes circunstancias. Sí, por ejemplo, los estoicos hablan mucho sobre el manejo del carácter o la transformación del carácter de cada uno, pero también hablamos sobre el dolor, cómo enfrentarnos al dolor. Si es posible, por ejemplo, que han habido corrientes de filosofía que hablan de que hay que evitar todo dolor y buscar todo placer. Eso se hablaba en la antigua Grecia. Entonces, es enfrentarnos a esas preguntas y decirnos, ¿esto realmente lo podemos hacer? O más bien, tenemos que cambiar la visión con la que nos enfrentamos al dolor, porque es parte de la vida. Ahora, ¿tiene algún costo para los interesados? ¿Cómo hacer para obtener ese cupo? Sí, la mensualidad es de 15 dólares y nos pueden encontrar en redes como Espacio Jano. Y ahí simplemente nos escriben que quieren más información o están interesados en participar y nosotros enviamos las indicaciones. Ahora, digamos, ¿a partir de cuándo inicia el horario? Mañana empieza uno, que va a ser los 10 jueves de 6 y media de la tarde a 8 de la noche. ¿Tiene una duración? Bueno, muchísimas gracias por esa importante invitación a conocer un poco más sobre lo que es la filosofía de lo estoico a través de este curso. Nosotras sí nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes Sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.